Ya estamos cerca de las 2.000 entradas. ¿En general la gente qué sectores prefiere? No, en general todas las tribunas. No hay una tribuna especial. Pero principalmente Techada y Oeste se está vendiendo muy bien. Y esperemos que sea una fiesta, que estudiantes ganen, que podamos salir, que tengamos el ascenso, que es lo que toda la ciudad creo que espera. Sería muy lindo que Río Cuarto tenga una plaza nacional. Sí, creo que desde el principio estudiante es candidato. Sí, ya era candidato el año pasado, me parece. ¿Es posible que se agoten antes del partido la venta? Va a haber algunas tribunas que seguro que ante el viernes a la noche van a estar agotadas, tipo Tribuna Oeste y Techada. ¿Cuál es el precio de las entradas? La Popular Norte, 2.50, Popular Sur, 3.50, Tribuna Este, que es la Alta, 500, Oeste, 700 y la Techada, 800. Bueno, ya tenés la entrada. Ya estamos todos listos. ¿Cómo va a ser el partido? ¿Cómo te lo imaginas? Bien, bien, si Dios quiere, tenemos la ascenso. Sí, creo que gana, gana bien, pero duro. De los que yo vi acá jugando de local, Sarmiento es el que mejor partido le planteó a estudiantes. 2-1 y sufriendo. Sí, tiene que, gana estudiante como sea. 1-0. 1-0. No, sí, sin duda. Tiene que ganar estudiante como sea. Bueno, va a ser un sueño que esté en el Nacional B. Sí, sí, se haría muy lindo, la verdad. A los que lo ganimos siguiendo hace tiempo, sería espectacular que estudiante tenga el Nacional B. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.